Buen viento y buena mar Arriba de las estrellas, donde está el reino de Dios Ay, aquí se la estalló, para no corrarme de ella Ay, arriba de las estrellas, donde está el reino de Dios Ay, aquí se la estalló, para no corrarme de ella Yo ahora estoy allá, como ganó por la vida Como el delante gorondina, que nadie sabe a dónde va Pero como no estoy allá, ando pagando por la vida Como el delante gorondina, que nadie sabe a dónde va A dónde va, a dónde va ¡Viva la gente de Cundinamarca! ¡Viva la gente! ¡En el Martínez! ¡Viva Cintenejo! ¡Tierra que junta! ¡Viva la gente! La noche a bolina, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. Y la distinguida María Fernanda Mejía. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán, el helero de Pantillán. La noche a bolina, el helero de Pantillán. ¿Quién es el rebelión? ¿Quién es el rebelión? ¿Quién es el rebelión?